Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Gamer Hispano. Estamos en Monster Hunter Rise, justo después de una cacería muy, muy, muy difícil contra el abominable bestia Nibal, llamado Ghost Aragh, con presentación incluida. Ya hemos derrotado al Mudron, ya se nota la dificultad, chicos. A partir de 6 estrellas, madre mía, yo no quiero imaginar misiones de 7 estrellas de gremio, de rango alto. Yo no quiero ni imaginar si son estas y me están costando muchísimo. Evidentemente es verdad que no vi bien equipado, o sea, no llevo una armadura muy decente, pero me ha costado muchísimo, ¿11 minutos? Bueno, es dificilillo, ¿eh? Es dificilillo en 11 minutos. Me ha costado, he tenido que hacer muchos combos, atinar muy bien los combos, porque si no el DPS no se notaba, ¿vale? Y ahora veremos las siguientes misiones que nos quedan. Quiero terminar primero Aldea, por lo menos la misión más difícil, ¿vale? Y ya a continuación, pues, intentaremos... Intentaremos a ver qué pasa, a ver qué hacemos, ¿no? Chicos, voy a mirar una cosa que quedó pendiente en los... Aquí, ¿vale? Vale, aquí me tienen que dar algo, me parece. Esto es en la zona de camaradas. Gracias por llevarte camaradas contigo, Salvatore. Eso es porque cada vez que suba te dan una bellota a King, ahí pone, bellota a King. Y este, a ver qué tiene. Gestor... Lori, gestor de camaradas. ¿Sabes qué pasa? Es increíble como lidias con cualquier misión, como si nada, Salvatore. Como quería ayudarte de alguna forma, he preparado a los camaradas para que puedas contratarlos. Pensé que en ningún caso, te resistiría con grabadas. Fui a... Así que... ¿Vale? Ya está, este no me da nada. ¿Por qué me quiere hablar? O sea, no entiendo. Este tiene maullido portentoso de combate. Aluvión de fauna local. Robo. Fiereza. Vamos a contratar, a ver si se puede contratar. Claro, uno que tenga dos tramperos. A ver. Este es buenísimo. Este León tiene crítico pequeño, crítico grande, salud grande y tapones. Ostras, este puede ser muy bueno. Omniresistencia. Vamos a contratarlo, chicos. León. Sí, sí. No, no. Y le damos el mismo nombre, León. ¿Vale? Tiene movimientos muy interesantes. Bienvenido, León, al equipo de Gamer Hispano. Pantera. Pues parecido, ¿eh? Crítico grande, ataque grande, salud grande. Alberto. Uh, crítico pequeño. Recordemos que en los críticos se suman, ¿eh? Crítico pequeño con crítico grande. Japones, trigo. Salud grande, ataque grande, ataque pequeño, crítico pequeño. Bueno. Bigotes. Tapones. O unirresistencia. Eh... Yo quiero... No sé, tío. Alguno de... Amechez de gato. Boxeador. A ver. Fieresa. Bellota prohibida. ¿Qué hace eso, tío? Bellota prohibida. Cura el camarada, previene temporalmente. Que pierda salud. Oh. Vale, vale. Bellota prohibida. Asalto vergetiginoso. Boxeador. Anula parálisis. Salud. Grande. Crítico pequeño. Hank. Ese es crítico pequeño. Tapones. No tiene tapones. Este tiene tapones. Este tiene tapones. Tapones más... Bueno. Crítico grande. Salud. Bueno, bueno. Y este que tiene. Robo. Tambor ofensivo. Toca un tambor que sube al ataque y la defensa de cazadores y camaradas. Esto está muy bien, ¿no? Ve y lucha y vence. Vale, esta es la que... Vale, vale, vale. Simba. Camuflaje. Vale, ya veremos, chicos, de momento. Buscar camaradas. Sí. Vamos a... Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué es hecho? No, no, no. Se le hicieron criterios. Modelos. No, no, yo quiero... De clase, de clase. Clase, cazador, trampero, todo eso. No, no. Sí. No, entonces esto no es lo que yo quería. Nada, nada. Vamos, chicos, un momento. Vamos a hablar aquí. A ver si nos tocaron objetos impresionantes. Que yo busco tela siniestra. Recibir objetos. Por favor, que sea tela siniestra, tíos. Yo estoy esperando eso. Nada, no me han dado nada. ¿Esto qué es? Objetos gachados. Nada, no me han dado nada. Interesante. A tomar por saco. Vale. A ver esto que tiene. Me concederías un momento. Verá, este seguro me va a pedir el tercer submarino. Los productos únicos de estrellas son buenos. Están bien hechos. Tiene palabra. Vale. Hay que entregar rinoceronte rey, tres rosas rocosas y tres prismas de bismuto. Para añadir el último y tercer submarino. ¿Vale? El tercero y el último. Así que esto es muy interesante. Por eso es interesante también acabar la aldea. Y avanzar en misiones de aldea. Las siguientes ya serán de reunión. Pero quiero primero, chicos, acabar con cosas de aldea. A ver qué tenemos pendiente. Es que son muy difíciles. Ya digo. Boza tronadora tigrex. Vamos a por el tigrex. Que antes apareció. Y diablos. Este es débil al draco. El draco y el rayo, ¿no? Tengo una cuenta con tigrex. Vamos con tigrex. Y voy a cambiarle el arma que tengo. ¿Vale? Ostras, tío. Prueba de valor. Magna malo y sinogre. Ni más ni menos, tíos. Vamos a empezar con voz atronadora. Ah, gameplay, chicos. Gameplay treinta y dos. ¿Vale? Este es gameplay número treinta y dos. Trigésimo segundo. Si no lo he dicho, mi problema. Pero para que quede claro que este gameplay es número treinta y dos. Gameplay treinta y dos. Bueno. Voz atronadora. Sí. Vamos a darle caña a este. En tierras heladas. Vamos a bombardear. Bueno, se puede llevar carne tóxica de veneno, soníferas. Y por cierto. Por cierto. Ostras, tío. Que no cajea otra vez el amigo. A ver si puedo cajearlo otra vez. Un momento, chicos. A ver si puedo... Ahora lo cajaremos, ¿vale? Otra vez. Ataque de fuego. Ataque de... Ataque de esto al martillo de quesu. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito más el martillo, chicos. A ver qué pasa. A ver si nos pedían otra cosa o... Si me guardas un poquito el martillo, sería lo suyo. Este es el de Bishantem. Este es el de Parálisis. De Volvidon, ¿puede ser? ¿Dónde está el de Kezu? Kezu. Ah, hueso pálido. Membrana de Tobikedachi. Tengo una. Ostras, tío. Bueno, pues vamos a ir así. Boza atornadora Tigrex. Quiero saber qué pasaría, chicos, un momento. Si saco el amiibo de Magna Mal otra vez y lo canjeo. Y el de Tapitán Toach. Vamos a dar un pequeño pause, un momento. Y ahora agradecemos, chicos. No tardo. Es para ver qué pasa. No tardo, no tardo. Chicos y chicas, tengo el amiibo aquí de Capitán Toach. El Capitán Z. Tengo dos. El Magna Malo y el amiibo de Capitán Toach. Ahora lo enseñaré. Vamos a utilizar uno de ellos. A ver qué pasa. Si utilizo el amiibo. Este amiibo en el mando Pro de Nintendo Switch que tengo yo. Que se puede utilizar para canjear los amiibus. Y el otro es de Magna Malo, que lo voy a enseñar ahora. Un momento. Este de aquí, justamente, vamos a intentar primero con el amiibo de Capitán Toach. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasaría, ¿eh? No lo sé. Es por probar. Y ahora probamos después de el amiibo de escanear amiibo. Sí. Vamos a colocar, un momento. Fíjense ustedes. Así. Vale. Sí. Se ha leído con éxito el amiibo. A ver qué pasa, chicos. ¿Qué pasará? Vale. Premio gordo. Trampa escollo. Tiene tres intentos. ¿Quiere participar a la batería con el amiibo tres intentos? Sí. A ver, a ver. A ver, ¿qué me da? Aparte de trampa escollo. Ah, qué buena. Me da una trampa escollo, una trampa eléctrica, tres canas envenenadas, tóxica y somnífera. Vale, otro amiibo, el magna malo. Ahora el magna malo, a ver qué pasa. Ahora toca el gordo, chicos. No, hombre, esto seguro que nos va a dar otros objetos diferentes. Este es magna malo. Son diferentes, evidentemente. Este es más nuevo que el amiibo. El amiibo de Capitán Toach, chicos, tenía como un imán debajo, de sus partes bajos. ¿Vale? Vamos a utilizar este amiibo ahora. Vamos a darle a canjear. No, no, me he equivocado. No, no. Canjear. Escanear, amiibo. Eso. Escanear, amiibo. Vamos a colocar magna malo de nuevo aquí. Sí, y se ha leído con éxito. Ahí lo pone, chicos. Un momento. Y ahora a ver qué me dan, chicos. Se ha leído el amiibo con éxito. Pura esfera de armadura. Bueno, bueno. Tipo magna malo. Aquí lo pone arriba. Aquí pone. Tipo magna malo. Premio gordo, esfera de armadura. Me quedan dos intentos, ¿no? Intentos restantes de hoy. Dos. Es que no tengo más amiibo, chicos. Si no, canjeaba más amiibo. Y tenía más objetos, ¿sabéis? Pero es que no tengo más amiibo. Ah, mira. Me dan esfera de armadura. Trampa escollo. Trampa eléctrica. Herramientas de trampas. Y bombas. Cinco bombas. Cinco de potentes de... Bueno, normal. El barril es grande, pero no son... Vale, pues ya no tengo más amiibo, chicos. Porque si ahora le doy a amiibo... A ver si hago. Vamos a volver a canjear. A ver qué pasa, ¿eh? El capitán Toach. El de la Z. No creo que ahora me diga. Vale, se ha ido con éxito. Yo creo que no va a hacer nada. Vale, ya. No se puede. Ya utilizas amiibo. No se puede repetir amiibo, chicos. No se puede. Vale. De esta forma ya hemos obtenido... Hemos obtenido... Bueno. Básicamente eso, ¿no? Ojo crítico más tres. Habilidades activas. Corre para dedes. Ataque de rayo. Tiempo de carga. Constitución. Bonos para aturdir. Y recuperación rápida. Vamos a ver, chicos. Vamos a comer aquí rápidamente. Pero hemos cajeado dos veces el amiibo. Que no tengo más amiibo, chicos. Tengo solamente dos. Capitán Toach. Capitán Z. Y... Capitán Toach y Magna Malo. No tengo más. No tengo más. Así que lo que tengo es lo que estoy... 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 Bombardero. Lanzador. No tengo para boxeador, tío. Existencia al fuego. Debilitador. Voy a intentar... Debilitador. Eso seguro. Ango jinete. Luchador. Millonario. Recolector. Reclamo. Yo qué sé, tío. La verdad que esto es una mierda. Bombardero. Si tuviese... Daza pistola, sí. Pero esto es una tontería. Dando equilibrio. Vale. Vamos a intentar. Este. El defensor está en el mismo, ¿no? Qué sé, tío. Duchador. Y pulidor. Toma por culo. Vale. Esto mismo, ¿vale? Bueno. Los dos únicos amibus que tengo son estos dos. Si hubiese más amibus, canjearía más veces, ¿no? Y tendría más objetos. Por lo menos me regalan bombas, trampas y cosas. Esfera de armadura por la cara, ¿sabes? Así que algo es algo, chicos. Vamos allá. Voz atonadora. Misión de C de Estrella. Tigrex. Recordemos que en uno de los gameplays anteriores tuve un... ¿Cómo se dice? Un mal favor de boca, chicos. No conseguí en ningún momento estunear, dejar KO al Tigrex. Y esta vez voy a intentar, evidentemente, hacerlo. Chicos, un momento. Gracias. Poder absoluto, Tigrex. Chicos, voy a bajar por uno. Voy a bajar por uno que está de madrugada, chicos, y está dormido la gente. Bueno, Tigrex, he abierto la puerta de mi cuarto porque el perro va a hacer sus necesidades. Entonces, he abierto la puerta por eso. Carne tóxica, sí. Bomba de luz, acciones, medicamentos. Entonces, al abrir la puerta, ¿qué pasa? O sea, que mi sonido bajaba con yo más fuerte. Así que va a ser que no. Va a ser que no, que no voy a poder hablar muy fuerte. Vale, chicos, voy a caer un momento. Vamos a por Tigrex, evidentemente. Un momento, aquí es una cosa. He comido, ¿no? Sí, he comido. Vamos allá. Vamos. Aquí había muchas cosas y hay que farmearlas, sí o sí. Sí o sí. Vamos. Aquí también está Gosaraj, hijo de Satán. El que acabamos de derrotar anteriormente en el gameplay anterior. Este gameplay 32, vamos a intentar. Bueno. Esto que es un pasapo venenoso, eso sí. Tigrex es débil al Draco y al Rayo. Principalmente creo que al Rayo. Y después al Draco. Pero como tampoco tengo muchas armas de Draco. Solo tengo la katana esa de pestilente, ¿no? No me quiero yo complicar. Me he ido por el camino largo, tío. Perdón, 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 perdón. Me he ido por el camino largo, tío. Me cago en la madre. ¿Puedo cortar? ¿Puedo cortar? Vamos allá. Bueno, llegamos en el momento. Tampoco pasa nada. Se va a ir para acá, se va a ir para acá. Chicos, lo importante es... Se me da poder para evitar vida. Se ha ido para acá, Tigrex. ¿Qué es con esa tan? Lo que pasa es que le gusta luchar en zonas estrechas, ¿vale? Vale, tiene que estar por aquí. He ido por el camino largo, tíos. Si se pelea con Gosarag. Bueno, yo no tengo aquí counter, counter a este bicho. A ver si puedo... No, yo he ido a un golpe. Material de Tigrex, nada. Coldoptero, vamos. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Se fue para acá? Está toleándome este Tigrex, chicos. Vale. Sí. Atento. Voy por tu cabeza. No. Vamos. Uh, Gran Buggy. Gracias, Gran Buggy va a ser para mí. Para golpearte, perro. Vamos, Gran Buggy. Ayúdame. Vamos. Veamos. Vamos. Y espero que los gatos y los perros hagan lo suyo. Vamos. Ataca, 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 ataca. Bien. Y si lo duermes ya... Ostras, qué buena, qué buena, qué buena. Gracias, Gran Buggy. Te quiero, te quiero, Gran Buggy. Vale. Se me va a dar madura. Da tiempo, da tiempo. Un minuto. Basta dormir un minuto. Caparazón de Tigrex. Vamos a tener de garra de Tigrex. ¿Con qué lo damos? ¿Con qué lo damos? Vamos. Ah, con Kunai, Kunai. Vamos. Ah, perdón. Quería hacer un Comtar de eso de redes de Call Doctor. Pero no. Bien. Tiene unos buenos a la Turdí. Lo habéis dicho, eh. No es mentira. Ah, no puedo. Es que no, yo no tengo la Katana. Yo no puedo ser como Katanero. Flash, 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 flash. No. Ah, su madre. Una mierda de hecha aquí. Me van a matar, tíos. No me he sido todavía aquí en este juego. Vale. No, me va a matar, eh. No he hecho la flash, la flash. Mira que le agaché todo. Vamos. Joder. He quitado muchísima vida, eh. Vamos. Esta gente ni atacan, tío. En serio. Vamos allá. Ven aquí. Vamos. No. 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 Vamos. Vamos. Me dio. Increíble. A ver, la cabecita Déjame la cabecita, perro Y si es que tengo bonos a la aturdir, eh Tampoco esto te ha ganado mucho la cabeza Las cosas como son Vamos a intentar Un bocado que me pegó No, además que me aturde Estoy muerto, estoy muerto Es lo más que tiene martillo Que no me puedo proteger Lo suyo sería O gran espada O algo que me protege Una lanza Una zapichola, ¿vale? Evidentemente Uy, no puedo hablar muy fuerte Tengo que cerrar la puerta Porque si no Me van a escuchar los vecinos Qué vergüenza, tío Bueno, vamos a por Tigre, chicos Vamos a intentar cortar por aquí A ver qué encontramos por aquí Joder, tío En serio Bueno, algo es algo Algo es algo Teniendo en cuenta De la mala suerte que tengo Con otra cosa Ostras, tío Eso es increíble Bueno, pues Con martillo y con tigre Es complicado A menos que alguien Me lo distraiga O flasheado Y eso Pero bueno Me atrevo, me atrevo La intención es estonearlo A ver qué pasa, tío 26 minutos y todavía Primer monstruo Se nota ya la dificultad De los monstruos, tío Ya No Empezamos con los combitos Mierda ¿Y cómo se hace el counter Con este Con este Me acuerdo que algunas cosas Ah, esto va a ser muy bueno El escalatrueno este Va a ser muy bueno Para tunearlo Eso seguro ¿Dónde está el tigre? Está aquí arriba Prepárate Aquí no he quedado un corto Otro ni nada Aquí está Sí Ahora te vas a enterar Tú lo que para un buen peine Chaval Ah, que estás durmiendo Bueno, pues Has dormido Ya, ya, chaval Toma, 80 de vida Aunque también me he quitado Lleguido yo A mí mismo Bueno, esta gente No hacen absolutamente nada, tíos Una tóxica Por aquí para paralizarlo ¿Vale? Una vez que se lo coma Tengo que Quita muchísimo Es que No sé que Está Está Ay No No Es que es muy lenta La mierda esta Es una muy contundente Pero a la vez muy lenta Me quitan mucha vida Esos ataques de mierda, tíos Quitan muchísima vida, tíos Esos ataques de Grigrex Y esta gente ni cura Es que aquí me curan menos Es que curan mucho menos aquí, tíos Así que mira Para tunearlo Mira, ha hecho Tigrex Ahora sí toco Bien Mira, ha hecho Tigrex Es tuneado, eh Está tuneado Ahí las estrellas Vale Como ha trocado Verá tú No Ahora estoy lechizando yo Una tremenda pareja Lo que pasa es que Es difícil Buena Para atrás Para atrás Para atrás Ah, está comiendo La carne Está comiendo la carne, ¿no? ¿Qué está comiendo? Buah Buah No me lo creo Me va a matar Me va a matar Increíble Con todos los golpes Que le estoy dando No 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 Vamos a flashearla otra vez Vamos a flashear, eh Bien Es que me tengo que curar Me tengo que curar, eh Mega, mega, mega Sí, hay mega, tío Si no Estoy perdido Si no tengo megas Y aparte voy a afilar, eh Es otra Es otra Afila mientras que están Aturdidos Porque si no Le dejo una carne No sé Oh, tío Qué mala suerte Y eso Y cómo no Que no se para el hecho Qué trucas, eh, tío Si le Va Un bocado Fíjate Luego me quita, eh No Es que me mata, tío No sé combo No sé combo Deja así aturdido Y te dejan Uh Me va a matar, tío Uh Casi me mata Me mata, tío A ver, tú Me curo Tigre Estoy aquí abajo No sé si te das cuenta Que estoy aquí abajo, eh Ven para aquí abajo Anda La musiquita Es que no puedo poner más fuerte Chicos, en serio Vamos a luchar aquí mejor abajo Chicos Sí, porque es lo mejor Daros cuenta Esto lo quita la mierda Que voy a poner Se va Ay, Dios Qué difícil, tíos Qué difícil, machos Pero difícil, eh No lo digo de 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 quedar bien Ni nada No, para mí Me está recostando mucho el tigres Con martillo, evidentemente Vamos a hacer una semilla de poder Esto para aspecto ofensivo ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Oh, qué buena Ah, pero bueno Vale Chicos, esto es Bien Estuneado Estuneado Mira lo que voy a hacerle Tigres Prepárate Bien 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 De la vuelta Perro De la vuelta Que yo no te voy a tunear a ti Sí Que yo a ti no te tuneo En tus mejores sueños Tigres Toma Lance Dedicado a ti Yo no tuneo a tigres Pues yo tuneo a tigres Dos Tres Y a ver si puedo Hasta cuatro veces Las que sea Ven aquí Está doliado No Ven aquí Eso duele Tres veces tuneado Tres veces Chicos ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Está capturable Lo capturamos O lo matamos Tigres ¿Te quedan mucho de vida? Mira esto Afilo Y ahora te voy a reventar Por chulo Hay que tener cuidado Que puede estar cabreado Y puede Bueno Ya sabéis Voy a colar la crema Chicos Un momento Lo he tuneado Dos veces más La verdad que ¿Y esta gente ¿Qué están haciendo? Esta gente Si me ataca Ni me cura Ni nada Esta gente está menos Que en el world En el mostrante world Invocado Y lo que me quita Dios Oh Que buena Que me está contando Voy a tener que capturarlo Chicos Ya está Lo voy a capturar Lo voy a capturar Chicos Ya está Lo voy a capturar Lo voy a capturar Tengo Es que no tengo trampas Vamos a ver Vamos a capturarlo Toma por culo A ver Funcionar objeto Formulas Tengo 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 Una Dos ¿Vale? Yo tengo trampas Así que Vamos a Directamente Una choque ¿No? Una choque Y dos De estas ¿No? Ya está Vale Si Porque ha durado Bastante la misión Chicos Ya me he hecho Ya he hecho contento Que no le haya cortado La cola Da igual Estoy contento Lo he tuneado Tres veces Tres veces Lo he dejado Caos Con la caos ¿Vale? Así que Pues Ahora Voy a capturarlo Ya está Toma por culo Que no se deje capturar Lo mato Ya está Chicos Tengo que terminar Ya este gameplay Y no solamente eso Sino dejar cargando El mando Pro El mando pro Que es verdad Que tiene mucha duración ¿Vale? Pero Pues requiere ahora Requiere de que Lo deje cargando Si no Pues los próximos No voy a poder Bueno ¿A dónde va el Tigrex? ¿Va a dormir o qué? Tigrex No te vayas A dormir sin mí Cariño mío Yo te quiero Yo te quiero La 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 ¿Dónde está, tío? A ver Oh, pues está aquí ¿Dónde está? Oh, que no puedo estar por aquí ¿Qué pasa aquí? Que no puedo ¿Está aquí el lado? Geográficamente está aquí el lado ¿Qué me están contando, tío? Vamos Está aquí, está aquí, vale Tigres, pues ya está Vamos a Básicamente Ponerte Te has roto la cabeza nada más, ¿no? Bueno, da igual Una Dos Y esto es el finish Mission Hasta luego, tigres Capturado Tigres De rango Bajo De aldea De seis estrellas De Kamura, chicos Pues nada Yo estoy contento porque en que Me haya matado En circunstancias normales Yo lo mato hoy después, pero Digo, bueno Lo he chuneado tres veces He dado una paliza Me ha dado un toque de tontería Y me ha matado Pero bueno No pasa nada Lo importante es hacer la misión Y ya está Le he roto la cabeza Falta la cola, evidentemente Pero bueno A mí con captura me dan cola En recompensa Vale Pues caparazón de Tigres Pellejo de Tigres Garra de Tigres Pam, 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 pam Y cola, mira Aquí está Cola de Tigres Tenía una Pero ya está Con esta dos Garras Mieles Y todo eso Piel de gajado En quince minutos Ha sido difícil También se nota ya Voz azonadora Quince minutos Chicos Guardar partidas De momento no De momento no Pero se le va Bueno chicos Los amigos Ya que no tengo ni sitio Para poner amigos La verdad que Una estantería pequeña Y ya os digo En fin Treinta y dos minutos De gameplay Y este es precisamente El gameplay Número treinta y dos Un momento Vale Ahora veremos Un momento Que misión nos espera Grande aldea De seis estrellas Uh Está difícil Tíos Está muy difícil Deseo Retorcido Es el Diablos Pero va a venir bien chicos Para las rosas Rocosas Contra Diablos Ostras tío Que en que voy Con que voy Creo que con nitro Chico Ya no hay otra Aquí nitro Porque lo más Más o menos Eso El agua No se si le entra Vamos a probar el nitro Si no por el agua Vale Vamos por el nitro Pero es que no tengo Voy a intentar A ver si Es que no tengo para joyas Tío Si no le pondría La joya de De nitro O algo Es que no se A ver Joyas de nitro Hay por aquí A vernos Nada No hay joyas de nitro Todavía No están ni desbloqueadas Vale Gente Y no tengo No No Vender equipamiento No Cambiar equipamiento Ojo crítico Es que esta Viene bien hecha Esta El ojo crítico Aunque sea nitro De igual Y Es que no hay otra Es que no hay otra No hay otra Chicos Vamos a hacer la última versión Desde que en play 32 A ver si se hacen rápido A ver difícilmente Lo voy a hacer Pero bueno Con puntos Lo de siempre Y esto Vale A ver que pasa Esta ha sido muy difícil Ah aquí Las bombas sónicas Son importantes Bombas sónicas Momento Flash también Bombas sónicas Y flash Si Vamos a intentar Esto no va ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esto fuera El veneno También es importante ¿Vale? Eh Esta de Sónica Me está Joder No No me quedan Tíos 2 3 Y 1 2 3 También ¿Vale? Vale Las trampas Todo Bombas Sónicas Madre En vinagre Bomba de luz Y para capturarlo Vamos a intentar capturarlo ¿Vale? Para que dure lo menos tiempo posible Vamos con el arma de nitro De magna malo Todavía sin mejorar Primera Filo Ciniesto Nivel 1 Y el talismán Principiante Del evento Del DLC Y el talismán maligno Este Como se llama ¿Vale? Deseo retrocido Llanos anerosos Contra diablos Y yo me callo Que presentación Lo más seguro Madre mía Estos monstruos Bueno Peleando Anjanath y Barrots Peleando Anjanath y Barrots Y no va a ser el único que pelee Ostras Incluso más fuerte que Anjanath Tirano del desierto Diablos Vale Chicos Vamos a enfocarnos Directamente en la misión Ya en la En la recompensa En la ¿Cómo se dice? En la Misión que me toque Por ejemplo Farmeo de Rosas De no sé qué Pues sí Iremos a por Los ítems Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Hay que ver los controles De mierda Oye Vamos Vamos a ir para La zona Nueve ¿No? Creo que está Zona nueve Tío Están lejísimos Tíos A ver si tenemos aquí Está por aquí ¿No? Puchos Pasando Madre mía No creo que ve tiempo Es que son misiones muy difíciles Vale Hay mosquitos Por aquí Vamos Vamos Oh yeah Vamos Por aquí Echa tigre Está tigre Kuluyaku Bueno Me pueden ayudar Me pueden ayudar Oh yeah Este puntito No sé para qué Tanto puntito Pero bueno Vamos allá Aquí está diablos Vamos para acá Hola Importante Sónicas Aquí las sónicas Son muy importantes Nitro Porque no tengo hielo Lo que es débil La diablos Es el hielo El hielo Es lo que más Le afecta A diablos Pero después No me acuerdo Qué elemento Le afectaba El agua No No me acuerdo Tíos No recuerdo Nada Oh Oye Es que Me quitan Muchísima vida Tíos Es que hay que Que ver Bueno Sónica No La sónica Tío Su madre No soy rival Para este diablo De momento No Ni para este diablo Ni para nada O sea Tiene muy poca defensa Tío Me voy a cornear Pes Uah Ya se me da Ya he hecho Bien Por lo menos la pata Buah Qué mal tío Estoy luchando Vamos a haber hecho un parte dos Me parece a mí Porque es que La cola La cola Vamos Bien 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 Me va a reventar Ahora sí Atento Bueno Si está cabreado No funciona Eso Si está cabreado No funciona Eso Mierda La cola A ver si puedo romper Todo Venga Vamos La colita Oh Me mató Me mató Chico No soy rival De momento No me sé Bien Estos movimientos Nuevos que le han puesto Tío Zona 9 Tío Qué me están contando Aquí había una zona Que te desplazaba Quinto pino Creo que por aquí No Si es el aquí Vale Vamos allá Vamos Sí Por lo menos te desplaza Fijaros Vamos Venga vamos Más rápido no puedo ir Si por mí fuese Me teletransportaba Pero no Ay Dios Está por aquí Ostras tío Qué difícil Es esta misión Ya de 6-3 Y es porque estoy En rango bajo Y estoy en rango bajo Chicos No me quiero imaginar Una misión De rango alto Tío Hay que ir muy bien Preparados Muy bien preparados Con armaduras Muy buenas Esto es un apaño Porque estoy en rango bajo Y esto es Por tener las habilidades Básicamente A mí no me se ocurriría Ir a A pelear Sin tapón de oídos Ni nada de eso Porque contra este bicho Antitemblor Y tapón de oídos Es casi obligatorio Mira De aquí Me afecta Este es que Creo que te exigía Tapón grande Vale 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 Oh que me caigo Pero bueno Ostras No Qué hace Está ahí arriba Vamos Ostras tío Estoy aquí Vale Ven aquí Me caí para abajo Tío Yo que sé Vale Sónicas Siempre he cooperado con sónicas Porque si no Mira esto Al cuerno Vamos Vamos Esto si le ha hecho daño Mucho daño Abre la boca Abre la boca Y el cuerno Vale Este lo hacía en World Mucho de antrecueros Muy fácilmente Chico Con la asa pistola Con la asa pistola Vamos Lo reventaba Vamos a montarlo Le noto los cuernos Chicos Increíble Bueno uno Un cuerno Aunque sea Vamos por acá No Vamos Bien Vamos por el cuerno Vamos por el cuerno Me cago en la mano Lo estoy haciendo mejor que antes 45 minutos Bueno que siga Que siga Yo que sé Tío De verdad que esto No Bueno Bueno Vale 150 por nitro La explosión de nitro Hace bastante Aunque parezca que no Ostras Que ha pasado Que ha pasado Tío Vamos No funciona muy bien Que digamos Venga chaval Esa mierda Que me quita De vida Se lo cree nadie Tío Se lo cree nadie Tío Sí Me vas a dar Me vas a dar Atento Vamos a flashearlo Y ahora Nos curamos Con lo que sea Chicos Yo creo que esto Dentro de dos minutos Se va A parar Si no lo paro yo ¿Vale? Porque es que Es que si no Mira tú Mira tú Vale Vamos Qué buena Qué buena Mira esto Mira esto Muere Perro Ah El Counter No me sale bien El counter Me curo Me curo Me curo Bueno Estamos mejorando Lo que pasa que No No puedo escapar No puedo escapar Tío Mira esto Ah La cola Ah Chicos Nos despedimos En Gamer Hispano Round 1 De Contra Diablos Aquí lo dejamos ¿Vale? Gameplay 32 Lo dejamos aquí En Gamer Hispano Pero es que Casi 46 minutos Y sigo luchando Así que Vamos a dejarlo En el siguiente round Nos despedimos Deu Chicos Deu Vamos a ver Vamos a ver Gracias.